Un soldado a casa regresó y un niño enfermo y seguro y hoy no hay trabajo en un bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una amenazón que hoy nadie lo refugia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un arte que consigui un rey de la mujer Aplausos Aplausos